La madre de César lo echó de la casa hace más de 20 años y hoy él es el dueño absoluto. El duelo y la rabia han marcado esta historia. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don César, doña Irene y doña Scarlett. Muy buenas tardes, caballero. Bienvenidos. ¿Cuál es su caso? Mi caso es que vengo a demandar a mi madre aquí presente para que desaloje la propiedad de la cual está a mi nombre. Su mamá está viviendo en su casa, una casa que es suya. Sí, desde el principio de este año. Pasó a ser mi propiedad. Ya. ¿Y por qué quiere que se vaya? Porque yo estoy arrendando hace más de 20 años y estoy sin trabajo por tema de pandemia. Perdí mi trabajo hace tres meses y como ahora tengo mi propiedad, necesito ocuparla para poder dejar de pagar arriendo y vivir tranquilo. ¿Y esto no lo habían conversado? Sí, con mi hermano fuimos hace un mes atrás a decirle a mi madre acá presente que desalojara la casa porque la casa ya pasó a mi nombre y le dimos una tolerancia de tres meses, que terminaría a fines de septiembre. Mi mamá nos atendió a través de la reja. No fue capaz ni siquiera de abrir la reja para poder conversar como personas así, con calma. Y no, que de dónde me voy a ir, que es mi casa. Y solamente yo pido que desaloje mi propiedad. ¿Algo que decir? Yo no me quiero ir de ahí porque no tengo dónde irme, señorita. No tengo dónde. Y me da tres meses para que desaloje la casa. Yo no entiendo por qué. Si yo he vivido toda mi vida ahí. ¿Y a qué se debe la mala relación con su hijo? Porque no es habitual que el hijo quiera desalojar a la madre de la casa. Siempre han sido malas porque han sido atrevidos conmigo. Esa es la verdad de las cosas. ¿Uno cría a los hijos? Yo lo creo, pero yo no le di esa... Por eso digo, ¿qué fue lo que pasó para que ocurra esto? ¿Quién la acompaña? Mi nieta. Soy su nieta. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. O sea, usted es hija del hermano que... Sí. ¿Fue a hablar con la señora para pedirle que entregar a la casa? Sí, yo soy hija de Alan, que es hermano de... Ella, disculpe, es mi sobrina. Es la verdad. Pero ella es mi nieta, ella siempre me apoya en todo y la mamá de ella igual. O sea, usted tiene relación con su nieta y con su nuera, pero no con sus dos hijos. Y con mi nieto, que yo estoy a cargo de él porque yo le pedí la custodia al juez para que me la diera legalmente. ¿Por qué? No entiendo lo que pasa porque, a ver, usted tiene dos hijos. Sí. Don Alan, que no está acá, y Don César. Sí. ¿Cierto? Sí. No tiene relación con ninguno de ellos dos. No, ninguno. Yo nunca lo he... Tanto así que ellos dos están pidiéndole a usted que les entregue la casa. Claro. Pero sí tiene relación con su nuera y sus nietos. ¿Por qué? Sí, con los dos. ¿Por qué? ¿No es habitual? ¿Puedo hablar? Sí. Sí, por favor. Mira, yo viví con mi abuelita, bueno, casi toda mi vida. Entonces yo he estado presente en los momentos en los que ellos han discutido. De César no puedo hablar mucho porque él se fue de la casa cuando yo era una niña, pero sí puedo hablar con la relación que tiene mi abuelita con Alan. ¿Su papá? Sí. ¿Por qué le dice Alan, no su papá? Porque mi papá no es él. Yo considero a mi papá al esposo de mi mamá, mi padrastro. Yo a él lo considero mi padre. ¿Por? Porque cuando yo viví con mi papá, bueno, cuando él estuvo en la casa, tuvimos una mala relación en el sentido de que él nos trataba mal, nos gritaba, nos insultaba. Él nunca ha estado presente cuando nosotras lo necesitábamos y cuando le pedíamos ayuda, él nos trataba mal, no se desligó completamente de nosotros. O sea, en algún minuto su hijo Alan vivió en su casa. Sí, vivía. Con toda su familia. Sí. Y finalmente cuando se separa de su mujer, se va su hijo. Sí, de ahí empezó también. Y queda viviendo su nuera con sus nietos en la casa. No. No. No, el tema fue que mi mamá también estuvo viviendo en esa casa y también vivían gemelas en ese tiempo de un año y algunos meses. ¿Y esas gemelas de quién eran? Son de mi mamá. ¿Pero no de su papá? No. Entonces, bueno, hubo un día en que mi papá echó a mi mamá de la casa porque yo estuve presente en ese momento. Mi papá la echó y mi mamá se llevó a las gemelas. Entonces, mi mamá se fue de la casa. Y después de ese momento vivió mi papá. Bueno, en esa casa vivió mi papá, mi abuelita, mi hermano y yo. Y él estuvo ahí por cinco años, cinco o seis años. Ya. Y en los últimos años, en los últimos dos años, antes de que él se fuera, nosotros teníamos muchas diferencias, que es lo que yo le mencionaba, que ya teníamos muchas discusiones que llegaban al punto en que... Ya, a ver, padre Armando, este puesto. Mira. Esta es una casa que era... De mi pareja. De su pareja, con la cual usted no era casada. No. Ya. Don Manuel. Sí. Don Manuel. Ya. Don Manuel tenía una casa y convivía con usted, doña Irene. Sí. Sí. Tuvieron dos hijos. Sí. Don Alan y Don César. Sí. Ya. Don César se va de la casa, según lo que usted dijo. Estuvo fuera de la casa. Don Alan se casa o se empareja con su madre, viven en esa casa, se separan, se va su madre, ustedes se quedan con el papá durante cinco años, finalmente se va él y llega su mamá a la casa. No. No. ¿Y por qué vive su mamá ahora en la casa? No, ella nunca vivió. Nunca vivió ni por qué se fue. Entonces, ¿quién vive hoy en la casa? Mi abuelita y mi hermano, solo ellos dos. ¿Nosotros tres? ¿Usted? Solo ellos dos. O sea, como tres o dos. No, son ellos dos, son mi abuelita y mi hermano, ellos viven en esa casa. Ya. Y la casa termina siendo suya. Sí. Porque su hermano le cede los derechos. Sí. Para explicar mi demanda, mi mamá, yo no me fui de mi casa, mi mamá me echó de la casa. Porque en ese tiempo yo estaba sin trabajo, por motivo de que perdí mi trabajo por depresión, por la muerte de mi papá. No lo dio a demostrar, era mi pena, era mi dolor, no tenían por qué saberlo nadie. Mi mamá lo único que se preocupó de que yo no generaba dinero para la casa. Y en ese tiempo también se metía mi escuñada y se metía mi hermano. Un día, cuando llegó el momento de que mi mamá me echó, mi escuñada estaba gritándole a mi sobrina. Yo con mi sobrina no tengo ningún problema, nada. Pero así lo tenía con mi escuñada, que yo defendía a mi sobrina. Mi sobrina tenía como cuatro años. Empezamos a discutir y mi mamá defendió a mi escuñada. Obvio que la defendí César, porque ella ha sido mejor hija que ustedes dos. Y la sigo queriendo mucho más que a ustedes dos, porque ahora me decepcionaron. Y ahora yo no confío en ustedes, en ninguno de los dos. Porque quiere llegar a la casa a vivir y yo no quiero porque yo estoy con mi nieto. Pero la casa es de él. No importa. Sí, importa. Pero eso es lo que yo quiero. ¿Qué edad tiene su nieto? ¿Eh? ¿Qué edad tiene su nieto? 19 y está estudiando. Mayor de Daya. En la casa es de él. No, sí, eso ya lo sé. Parece que no. Porque sí importa mucho de quién es la casa. No, lo que quiero es vivir tranquila con mi nieto porque yo no tengo dónde irme. Siempre y cuando el verdadero dueño de la casa la autorice. No sé. Claro, pero el tema es que ella con la pensión que gana no tiene dónde ir. No me alcanza. Lo entiendo y lo lamento. Pero la casa es de él. No sé, eso lo entiendo, lo tengo claro. Si lo entendiera o lo tuviera claro, creo que el tono con el que le pediría a su hijo seguir viniendo en la casa debiera ser otro. Pero es que yo no confío en ello de tantos años que se fue. Es que si entonces su hijo tampoco confía en usted, la podría sacar a través de un tribunal si la casa es de él. Si yo pido un favor, cuido el tono. Como le disculpe, señora jueza, como le decía, le ofendí a mi sobrina porque le gritó esa vez. Yo me alteré, le grité a mi escuñada. ¿Nunca tuvo una buena relación con su madre? De cuando, antes de que mi escuñada llegara, sí. No lo niego. Teníamos una buena relación. Incluso cuando pasó lo que le pasó a mi papá, yo le acompañaba a ella a cobrar su pensión. Su papá falleció. ¿A qué cosa? Su papá falleció en el año 98. Sí, a mi papá lo mataron. Cuando mi mamá me echó, yo viví en la calle dos semanas. Me da pena la situación porque claramente yo no estuve presente en todos esos momentos. Anteriormente yo la iba a ver, pero me negaban la entrada a la casa. Yo no confío en ellos. No, me dijo tu mamá, me dijo, lo va a demandar por pensión. A mí no me interesa la casa, lo que quiero es vivir tranquila. ¿No le gustaría reconciliarse con sus hijos? Yo pido que desaloje mi propiedad. Si quiere que se vaya de la casa, bien. Si yo en estos 20 años ni siquiera yo le he pedido un kilo de pan. Me decepcionaron y ahora yo no confío en ustedes. Yo no me fui de mi casa. Mi mamá me echó de la casa. Por la sencilla razón que le dije recién que eran atrevidos conmigo, contestaban mal. Teníamos una buena relación. Incluso cuando pasó lo que le pasó a mi papá, yo le acompañaba a ella a cobrar su pensión. Su papá falleció... ¿A qué cosa? Su papá falleció en el año 98. Sí, a mi papá lo mataron. O sea, esa forma de fallecer abrupta, inesperada, es la que produce supuestamente una depresión en usted. Ni nosotros dos, ni mi mamá. Mi hermano llegó, yo no de sangre, ¿sabe? Pensando de que a él le había pasado algo, mi hermano nos cuenta que apuñalaron a mi papá. Cuando yo llegué con mi mamá, donde él falleció, que fue como un tipo de botillería, que mi papá estaba trabajando en ese momento, en ese mismo local, a la persona dueña de él como botillería. Cuando llegó mi mamá y yo, ya estaba, él ya estaba muerto. Estaba tirado en el mostrador, en el suelo. Y yo no... ¿Qué tenía usted a esa altura? Tenía 20, más o menos, 21. Y yo no me guardé ese dolor, pero después me empezó a afectar mucho después. Y ahí, por eso, en ese tema, perdí mi trabajo y yo estaba sin trabajo más de un año. Igual hacía otras cosas, iba a la municipalidad a hacer cursos, lo cual no me pagaba, pero era para como hacer algo. Y el tema era que yo no generaba dinero para la casa. Y referente a esta pelea que tuve con mi ex cuñada, que se metió a mi mamá, la defendió a ella y le contaron a mi hermano y con mi hermano casi nos agarramos a golpe. Y a mi mamá... Entonces, acá lo que pasa, usted, para términos de ir centrándonos en el problema. Sí. Usted tuvo una buena relación con su madre, relativamente buena, hasta los 20 años. Hasta los 20 años. Producido el fallecimiento de su papá, de ahí para adelante, la relación solo se deteriora. Se deteriora, claro. O sea, tuvo 20 años bien y lleva 24 años de mala relación. Sí. Esta mala relación se debe a la falta de comunicación, de entendimiento, de cómo enfrentan este duelo. Y también se acrecenta con la muy buena relación que aparentemente ella tiene con su ex nuera y muy mala que usted tiene con esta misma persona. Yo desconozco los años que... Después que yo me fui, yo desconozco lo que pasó en esa casa. Yo me acerqué a mi sobrino. Mi sobrina no se puede negar que ellos me iban a visitar con mi sobrino y mi hermano. Yo, a mi sobrina, incluso hubo un momento que yo la llevé hasta el dentista, porque yo no tenía problemas con ello. Era con la ex mujer de mi hermano. Ese era el tema. Pero ellos, mi sobrina y mi sobrina dejaron de ir a visitarme. Yo lo dejé hacer. ¿Y esta petición de devuélvame la casa, quiero la casa, viene hace cuánto tiempo? De principio de este año. Ah, de ahora, recién. Sí, de hace como de marzo, más o menos. Me imagino que eso ha acrecentado aún más la mala relación. Sí. ¿Y usted cuándo se entera que es el dueño de la casa? Porque en mayo usted adquiere el 100% de los derechos. Sí. Pero antes tenía el 50%. Sí, yo no sabía... Disculpe, yo no sabía que esa casa era de mi hermano y mía del 50 y 50. Yo pensaba que era mi hermano y yo pensamos que era de... La dueña era mi mamá. Yo estaba postulando a la vivienda. Salí tres veces con rechazo. Ya. Y no entendía por qué si cumplía yo los requisitos. Fui a averiguar los bienes raíces y ahí recién me enteré de que la casa estaba al 50% de mi hermano y 50% mío. Mi opción era renunciar a esa herencia para poder yo postular a la vivienda. Me dijeron que no se podía porque ya pasaron muchos años para hacer una renuncia por renunciar. Me dijo, la única opción que tiene es comprarle a usted a su hermano o que su hermano le compre a usted. Exacto. Yo hablé con mi hermano y mi hermano en ese momento no tenía plata para comprarme mi parte. Y le dije, yo tengo lo que distipula el papel, yo te puedo comprar la parte. Llegamos a un acuerdo, fui a una notaría con abogados y mi hermano me cedió sus derechos. Sí, tengo acá los documentos y efectivamente, que fueron revisados por nuestros abogados también, existe la tramitación de la posesión efectiva que se realizó en el tribunal en aquella época, por los años en los que estamos hablando, a pesar de ser una posesión intestada, no hay testamento, pero se tramitó en el tribunal. Y esa posesión efectiva establece que los dos herederos son don César y don Alan. Y también tengo el contrato de cesión de derechos firmado el 16 de mayo de este año, son 22, por el cual don Alan le cede a don César el 50% de los derechos. Yo antes de que mi hermano me comprara, yo fui a ver a mi mamá, un día X, no me acuerdo qué día. Yo dije, alo, y ella me dice, sí, ¿quién es? Y que soy yo su hijo. ¿Y qué hacía aquí? Me dijo así, sin ni siquiera abrirme la reja. No, la reja no la abrí. Mi idea, no, no la abrió. No, mi idea era, con lo que yo tenía ahorrado, era hacer un segundo piso. Que ella viviera en la parte de abajo y yo arriba, cada uno de su forma independiente. Pero ella no me dejó hablar en ningún momento. Doña Irene, su hijo tiene bien claro a qué se debe la mala relación. Él señala que producto del fallecimiento y las condiciones en las que fallece el padre, él entra en una depresión que usted no entiende, que él deja de trabajar, eso a usted le molesta, él se aleja, usted empieza a tener una buena relación con su nuera, él tiene una mala relación con la nuera, entonces eso produce un quiebre entre ustedes y una separación. Tiene bien ordenada su idea. ¿Cuál es la razón, según usted, por la que tiene mala relación con su hijo? Claro. Porque si usted tuviera una buena relación, lo que está diciendo su hijo sería súper posible que compartieran esta propiedad, a pesar de que esté a nombre de él, que él le permitiera a usted seguir viviendo ahí, pero usted está con una ánima adversión evidente respecto a su hijo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que le dije recién que eran atrevidos conmigo, contestaban mal, otra cosa que... ¿Cuándo? ¿Hace 24 años atrás? ¿Sí? ¿De cuándo se fue? Antes de eso, y yo no fui la que lo echó, lo fue el hermano. El hermano lo echó varias veces. ¿Por qué? Porque no trabajaba. Pero no le parece extraño, porque uno con los hijos tiene diferencia, puede distanciarse, pero finalmente son los hijos. Sí, 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 sé que son mis hijos, pero es la mala relación que hay así. Es que si nadie hace nada por arreglar esa relación, la relación no se va a arreglar por arte de magia. No es que yo estoy tranquila sin ellos, así que no por eso. Es que tiene un grave problema. Todo esto no sería problema si la casa no fuera su hijo. Hoy día o se lleva bien con su hijo o le tiene que devolver la casa. Y la casa gracias a mí la tiene porque yo le hice la posesión efectiva. Como sea, es de él. ¿Perdón? Como sea, y por las razones que haya sido, la casa es de él. No, si eso yo lo reconozco que es de ellos. A mí no me interesa la casa, lo que quiero es vivir tranquila, porque no tengo dónde irme. Señora, eso es imposible, lo que usted me está tratando de plantear. ¿Usted quiere? A mí, yo si la casa es de él, pero déjenme tranquila, yo me quedo en la casa de él, me llevo pésimo con él y que él no me moleste. No, pues. La casa es de él. ¿Quién tiene derecho a vivir en la casa? Es él. Entonces las opciones son, o se lleva maravilloso con su hijo y su hijo le permite vivir en la casa, que parece que es imposible, o le tiene que devolver la casa. No hay opción B. No es posible que usted se quede en una casa que no es suya y que nadie la moleste y que usted repela al dueño. Señora Fuesa. No ocurre así. Yo varias veces intenté acercarme a mi mamá en estos veintitantos años. En la feria yo le buscaba hablar. ¿Una vez me buscaste en la feria? Y fui varias veces a la casa, no todos los meses o toda la semana, cada año, cada un año, cada tres años. Qué mentira. Yo no dejé a mi mamá, no la vi durante cinco años, hasta lo que pasó en marzo. Pero anteriormente yo la iba a ver, pero me negaban la entrada a la casa. Yo quería tener una buena relación con ella, iba con regalos para la Pascua, no salía nadie, me tenía que devolver o mi hermano me recibía los regalos y me cerraba la puerta en la cara en ese tiempo. Porque mi hermano... O sea, después que usted salió de esa casa, hace casi veinticuatro años atrás, ¿nunca regresó a vivir ahí? Nunca más. ¿Y dónde vivió en esa época? Después que cuando mi mamá me echó, yo viví en la calle, dos semanas. Un amigo mío, que todavía es un amigo, que mi mamá lo conoce, que es el Eduardo. Él me dio así, acojo un mes y en ese mes yo empecé a buscar trabajo. Empecé a trabajar en algo que no me gustaba, pero tenía que hacerlo. Para yo no molestar a una familia y tener que estar independiente y tranquilo. Y de ahí empecé a arrendar. Ya riendo una pieza a esta fecha. Yo le voy a pedir a nuestro psicólogo, Marisol Zagreo, que ingrese porque tengo una carta que me envió su hijo, Alan, dirigida a mí, específicamente. Donde va relatando los hechos en varios párrafos, es una extensa carta. Absolutamente concordante, mi querida Marisol, con todo el relato de don César. Cada uno de los puntos que don César ha tocado, los toca también su otro hijo. A mí no me cuadra el enojo exacerbado de doña Irene. Porque podría decir, bueno, mis hijos no han sido los mejores hijos, no tengo una muy buena relación con mis hijos. Pero hay una rabia muy marcada en ella. Y no contra un hijo, contra sus dos únicos hijos. Entonces, mi duda es, ¿es una rabia conveniente para que no le toquen la casa? ¿O es realmente una rabia profunda de un quiebre irreconciliable entre los hijos y la madre? Partió el pago del bono invierno. ¿Sabes si te corresponde ahora o a la segunda fecha de pago? Eso y más lo puedes averiguar llamando al 007. Mira. 007, ¿le puedo ayudar? Sí, hola. ¿Cuándo es el pago del bono de invierno? Envío por mensaje las fechas en que se entregará y quiénes deberían recibirlo. Además, con su root revisamos en línea si tiene algún beneficio no cobrado. Porque en el 007 estamos para responder. Muchísimas gracias. A mí no me cuadra el enojo exacerbado de doña Irene. Porque podría decir, bueno, mis hijos no han sido los mejores hijos, no tengo una muy buena relación con mis hijos. Pero hay una rabia muy marcada en ella. Y no contra un hijo, contra sus dos únicos hijos. Entonces, mi duda es, ¿es una rabia conveniente para que no le toquen la casa? ¿O es realmente una rabia profunda de un quiebre irreconciliable entre los hijos y la madre? No, es una rabia profunda. Y yo creo que acá es importante ver el origen. Y tú lo estuviste, estuviste haciendo un paneo de la historia. Llegamos a un minuto que era cúlmine. Que es cuando muere, fallece tu papá. Y en ese minuto César dice, yo tenía una depresión que no tenía que mostrar, que no podía evidenciar, lo que nadie tenía que saber. Y en ese minuto se produce el quiebre con la mamá. Pensemos la muerte de un padre de esta manera tan trágica, tan dolorosa, que remesa a toda una familia. A una mujer y a un hijo. Y en donde el hijo hace como que no pasara nada y la mamá está viviendo un duelo. Por lo tanto ahí, al no evidenciar el dolor, no se entendieron. Y cada uno terminó con rabia, no hablaba, no dijeron lo que sentían, no dijeron lo que estaban viviendo. ¿Y qué es lo que pasó? Se alejaron porque no se entendieron. Y la mamá, ¿qué sintió? Mi hijo me abandonó. De hecho, la sensación que tiene Irene es, él se fue porque él quiso, yo no lo eché. Y le dije, si te vas, no vuelves. Esas fueron tus palabras textuales. Si te vas, no vuelves. Y él decidió irse, por tanto me abandonó. Entonces la sensación es, abandono. Con este dolor tremendo. Con este dolor, con estos niños también a mi cargo, con esta otra familia un poco a mi cargo, y me quedé sola. Entonces ahí se entiende un poco esta rabia. Y luego, con el otro hijo, que luego se va, hace exactamente lo mismo. Se va, lo deja con sus dos hijos a cargo, sin pagar pensión, sin hacerse cargo de ellos emocionalmente, y nuevamente la abandonan con estos dos niños. Entonces ella dice, ¿quién es la única que me ha ayudado? Es la mamá de estos niños. Su ex nuera, o su muera, actualmente. Y eso se ve acrecentado hoy día por esta nueva generación, que obviamente no fue testigo de esta historia, ni de estas vivencias, y que toman partido por la única parte que conocen, que es un apoyo que se entiende, que es legítimo, pero que es muy peligroso. Porque finalmente son los hijos de esta señora. Son su padre y su tío. Entonces, yo le he visto a toda esta audiencia asusar a la señora. que pida, que no deje, que no trance, que esté dura ahí en esa postura. ¿Será lo mejor? Yo he escuchado cada uno de los susurros que usted ha estado constantemente insistiéndole a doña Irene. Y ninguno de ellos va a dar el sentido de buscar un acuerdo, buscar que lleguemos a alguna solución, sino que va a dar el sentido absolutamente contrario. No, yo le he dicho a mi abuelita que cuando ella hable, que se dirija a él. No es que la esté directamente mirando a usted, porque yo sé que entre ellas tiene que haber una comunicación. Sí, de eso yo estoy completamente de acuerdo. Igual a mí me da pena la situación, porque claramente yo no estuve presente en todos esos momentos, pero sí estuve presente en la manera en que actuaba mi papá cuando César no estaba, porque él mismo dijo que él no estuvo presente cuando mi papá se quedó en esa casa. Pero son historias distintas. Una cosa es lo bueno o mal padre que haya sido él con usted, eso es absolutamente personal, usted mejor que nadie lo conoce. Y otra cosa es la relación que puede tener una madre con sus hijos. Muy distinto. Acá mismo hemos visto casos de padres absolutamente irresponsables que son apoyados incondicionalmente por sus madres. De hombres que cometen, mujeres que cometen delitos. Y en los pasillos de los tribunales uno ve a las madres defendiéndolos sin condición alguna. El cariño de madre es muy distinto. Muy distinto. Y eso lo convierte, no porque una madre quiera mucho un hijo, ese hijo va a ser buena persona o va a ser buen padre, no necesariamente. Pero son cosas que hay que evaluar en distintas áreas, en distintas fases. Una cosa es como es Don Alan como padre con usted, que es un tema que no viene al caso hoy día a tratarlo. Y otra cosa es la relación como hijos. Y en este caso hay un dato muy importante. Esta casa era de los dos hijos de Doña Irene. Y hoy solo de uno de sus hijos. Entonces, no hay ninguna probabilidad o posibilidad que Doña Irene siga viviendo con uno de los hijos si no hay una buena relación entre ellos. Entonces, azuzar o avivar esa mala relación no va a ayudar en nada a Doña Irene. En nada. Entonces, lo que yo creo y que también he estado hablando con mi abuelita que si ella tiene que desalojar la casa y que obviamente ella no está en las condiciones de pagar algún arriendo, entonces que le den pensión de alimentos para que ella pueda irse a otro lado, arrendar en otro lado y que le pueda alcanzar para que ella esté tranquila porque eso es lo que mi abuelita quiere, estar tranquila. Entonces, si César quiere quedarse en esa casa, bien. Si quiere que se vaya de la casa, bien. Entonces, que le den pensión de alimentos mi papá y él para que mi abuelita pueda arrendar en ese lugar. Marisol, existe... Tú pudiste conversar con cada una de las partes. ¿Existe alguna posibilidad, alguna esperanza de reencuentro? Con Alan no lo sé porque no hablé con él. Pero aparentemente don Alan y don César están en la misma postura porque la carta es escucharlo a él, es lo mismo. Pero yo creo que son vivencias distintas porque los mueve diferentes temas. A Alan, Alan está muy enojado por temáticas con sus hijos, con que le pidan pensión, con los 10%. Hay temáticas ahí que César no comparte porque no es su responsabilidad. Pero sí creo que tiene que ver con que cada uno de las tres partes, cuatro junto con tu hermano Scarlett, asuman que los cuatro se sienten abandonados. César se sienta abandonado por su mamá porque lo dejó irse. Irene se siente abandonado por César y por Alan porque se fueron y los dejaron con toda la responsabilidad. Y ustedes, Scarlett, con tu hermano se sientan abandonados por el papá. Cuando se sienten a conversar y se den cuenta que cada uno actuó y ha actuado de acuerdo a lo que sentía que estaba bien y no por dañar a un otro es cuando van a poder empezar a conversar y empezar a poder crear lazos de nuevo. Pero tienen que sentarse a hablar. Y creo que si cada uno se queda con su propio dolor sin que él mute y cambie y se desarrolle, todo va a quedar en lo mismo. Está difícil. ¿No le gustaría reconciliarse con sus hijos? No. A usted con su madre ya nos dijo que sí. Difícil lo veo. Ah, difícil. Yo no sabía. Mi mamá me llegó a una mediación por pensión. Mi hermano me informó por teléfono que mi escuñada lo demandó. Y le dije ¿por qué te estás demandando de nuevo? Y me dijo no por pensión. Le dije dame el número para llamarla yo. Mi hermano no quería. No, yo quisiera comentar. Yo hice yo agendé la hora para la mediación de pensión de alimento. No lo hizo mi mamá. ¿Pero es una pensión de alimento para usted? No, para mi abuelita. Ah. Llamé a mi escuñada me costó mucho trabajo llamarla pero hablamos casi una hora y yo le expliqué de qué demanda estaba haciendo ahora. Me dijo no, me dijo tu mamá me dijo lo va a demandar por pensión. Igual a mí siendo sincero me molestó porque si durante 20 años mi mamá nunca me ha llamado nunca me ha preguntado si estoy bien o si estoy enfermo. ¿cómo se atreve a pedirme una pensión? Si yo en estos 20 años ni siquiera yo le he pedido un kilo de pan. Nada. ¿Le pidió la casa? Sí. No, no quiero la casa. No, él le pidió la casa a usted y ese fue motivo suficiente seguramente para demandarle la pensión. Y en ese supuesto usted estaría habló con su hermano conversó con su hermano ¿estarían dispuestos a pagar pensión de alimento a su mamá? Yo por mi parte no tengo ningún problema. Perfecto. Perfecto. Marisol ¿algo más que agregar? Solo decir que acá hay mucho dolor y muchas heridas. Yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de sus heridas pero si nos quedamos pegados en ese dolor no vamos a crecer. Entonces tratemos de sentarnos y conversar. Si no conversas Irene esto nunca se va a solucionar y va a quedar esta herida y este peso. Siéntate a conversar con quienes quieran conversar. Quizás Alan no quiere conversar pero César quiere y está asustado y también lo ha pasado mal. Quizás tienen que devolver un poco el tiempo y decir ok ¿qué pasó desde que no nos hemos visto? Y ese puede ser un buen comienzo para una nueva etapa. Señorita ¿sabe lo que pasa? Que yo no confío en ellos. No les tengo confianza no sé qué sentimientos tengan para mí. Y si no lo hablas nunca lo vas a saber. Y por eso prefiero yo alejarme. Es posible que uno confíe en alguien que prácticamente no conoce y si usted no se habla con sus hijos hace veintitantos años no los conoce. No, pero antes sí los conocía. Antes sabía lo que querían. Sí, porque eran niños pues señora. La confianza en el resultado conmigo hasta los veintitantos años una vida ha pasado. Hasta los veintitantos estuvieron al lado mío. Señora tiene cuarenta y cuatro años su hijo. Ya. Pasó una vida. Bastante dura por lo demás. Marisol ¿algo más? No. Muchas gracias. Ya don César ¿cuál sería la pensión de alimentos que usted podría pagar en favor de su madre? Yo ahora estoy sin trabajo estoy buscando. Ya. Me ha costado mucho por tema de pandemia. He tenido entrevista salió mal de la entrevista o hay trabajos que me quedan muy lejos a donde vivo y no voy a la entrevista. Una vez consiguiendo trabajo yo le puedo fijar una pensión en ir nomás. Voy a hablarlo con mi hermano no sé qué opinión tendrá él. ¿Él está trabajando a su hermano? Sí. Sería bueno que en el minuto en que ella salga de la casa y entregue la casa ustedes acuerden una pensión de alimentos en favor de su madre y podemos incluso nosotros si es un tiempo prudente si es de aquí a uno o dos meses podemos hacer un acuerdo de pensión de alimentos donde don Ala y don César se comprometen a pagarle a usted una pensión de alimentos y usted les entrega tranquilamente esta propiedad. Señora Carmen Gloria Solo la casa ¿Perdón? Solo la casa porque los materiales todos de nosotros. ¿A qué se refiere con los materiales? Podemos hacer un acuerdo de pensión de alimentos donde don Ala y don César se comprometen a pagarle a usted una pensión de alimentos y usted les entrega tranquilamente esta propiedad. Señora Carmen Gloria Solo la casa ¿Perdón? Solo la casa porque los materiales todos de nosotros. ¿A qué se refiere con los materiales? Perdón ayúdame hijo Los muebles Esas cosas son mías de ella y de la mamá Ya me imagino que las cosas muebles que son de ellas son de ellas Sí, ya No hay problema Entonces el acuerdo es el siguiente En la medida en que ustedes estén dispuestos a pagar una pensión de alimentos nos llaman si la señora acepta el pago de esa pensión de alimentos entrega la casa se paga la pensión ¿Estamos? Sí Si no hay acuerdo respecto a la pensión de alimentos nosotros le indicamos a ustedes cuáles son las acciones judiciales para recuperar esta casa y que usted tome posesión de ella Disculpe como yo le decía no tengo ningún problema en darle pensión no tengo problema Pero lo que yo quiero saber de cuánto es el monto de la pensión Él dijo que iba a fijar una pensión en la medida en que encontrar trabajo y usted en ese intertanto mientras él puede acordar una pensión puede seguir viniendo en la casa Eso es lo que está diciendo su hijo Ahora como estoy sin trabajo no podría darle porque el poco ahorro que tengo tengo que pagar el arriendo Pago 200.000 pesos de arriendo Si no pago arriendo me echan a la calle Por supuesto Una vez encontrando trabajo yo le pago su pensión pero que desaloje mi casa Lo único que pido ¿Dos meses de plaza? Sí Le había mandado tres meses de tolerancia hace un mes atrás ¿Mantenemos los tres meses? Sí En tres meses En tres meses volvemos a conversar y sus hijos van a tener una propuesta de pensión para que usted reciba esta pensión y deje la casa ¿Volver acá? No Conversamos en forma interna No es necesario ¿Estamos de acuerdo? Sí No tengo problema Pero que sea una Que me den la atención Entonces Señora Entiendo y es lo que su hijo también entiende que usted no se puede ir en este minuto porque no tiene ingresos para irse No, no lo tengo Y su hijo ha aceptado eso y le ha dado tres meses de plaza para que usted se quede en la casa Su hijo dice que en tres meses él debería fijar una pensión de alimento Y esa pensión de alimento se va a firmar un acuerdo y ese mismo día que se firme el acuerdo usted entrega las llaves de la casa No son tres meses más después de la firma del acuerdo ni 15 días más No es el mismo día No, sí lo entendí ¿Estamos claros? Sí Perfecto Entonces internamente nos contactaremos en este periodo si usted encuentra el trabajo antes para que mientras antes se solucione este problema mejor Si cumplida la condición de ofrecida la pensión la señora no concurre a firmar no quiere aceptar o no se quiere ir usted inicia la acción en el tribunal para recuperar su propiedad Y con esto cerramos Muchas gracias